Con la facilidad que tienen sus jugadores para buscar el remate de cabeza, siempre entraña mucho peligro. Ahí está el remate, gol. Gol de Pellegrino, ha marcado Pellegrino su primer gol en la Copa de la UEFA este año y coloca todavía más al Valencia cerca de la semifinal. Por si no estaba cerca de la puerta, ya casi se ha dado el brúcer con ella. Este remate de Pellegrino similar al que consiguió hace poco en un partido de liga marca su segundo gol en todo el año, pero uno en cada competición. Este quizás menos importante, pero afianza la clasificación del Valencia para semifinales. Qué buen remate de Pellegrino. Y el público que anima al Valencia, anima a Pellegrino. Y el primer tanto del partido que llega a los 12 minutos del segundo tiempo, 3 a 1 para el Valencia en la eliminatoria. Creemos recordar que fue contra el Murcia. Marchena, Marchena para Angulo, Sisko, por la otra banda Rufete y ahora Angulo. Ahí va el pase, va a rematar Rufete, gol. Qué bonito, qué bonito gol del Valencia. Magistral ahora en el contraataque. Cómo ha sorprendido al Burdeos, qué bien han sacado la pelota. La subió Angulo el pase a Rufete y el tanto de Rufete segundo que marca en la UEFA. Ha sido un golazo desde el inicio, la elaboración, cómo se han movido, cómo todos íbamos adivinando cuál sería el pase apropiado, el pase justo. Desde esta jugada en la que Sisko combina con Angulo, antes en el inicio de la jugada han triangulado muy bien. Llegó Rufete y la definición propia de la magnífica jugada que ha realizado en el contragolpe del Valencia. Bueno, pues la verdad es que le viene muy bien a la Valencia este gol. No solamente porque ya pone una distancia sideral en la eliminatoria, sino también particularmente para Rufete. Y preparado ya para sacar Francia. Francia envía el balón al punto de penalti y el rechace impulsado por Costa, por Eduardo Costa. Sin querer. Gol. Gol para el tirondil de Burdeos. Sin querer porque el balón le dio por sorpresa. Él hizo un movimiento instintivo con el tobillo izquierdo. Tanto inesperado para el rematador, inesperado para Cañizares, como que vio como el balón mansamente. Sí, sí que lo ha metido bien, ¿eh? No, si bien lo ha metido, pero fíjate como no lo da nadie. Bueno, casi. Pero ha sido absolutamente involuntario. Pues es el primer gol que marca Eduardo Costa en la Copa de la UEFA con su equipo.